Espacio Sonora Mirándote a los ojos he comprendido que es amar Mirándote a los ojos te quiero cada día amar Espacio Sonora Y cuando tú sonríes me quedo envuelto en amor Y cuando tú te lo das me hace falta tu calor Y tu amor que es lindo, sincero, divino Te necesito amor, más amor Quiéreme toda la vida como yo te quiero linda Quiéreme por favor, te necesito Quiéreme toda la vida como yo te quiero linda Quiéreme por favor, te necesito Por dentro y por fuera Espacio Sonora El amor que por ti siento es más grande que el sol El cariño y la ternura complementan esta unión Y cuando tú sonríes me quedo envuelto en amor Y cuando tú te lo das me hace falta tu calor Y tu amor que es lindo, sincero, divino Te necesito Te necesito amor, más amor Quiéreme toda la vida como yo te quiero linda Quiéreme por favor, te necesito Quiéreme toda la vida como yo te quiero linda Quiéreme por favor, te necesito Por dentro y por fuera Es precioso amor Es precioso amor Quiéreme, ay dame un beso por favor Adórame, no dejes de esta pasión Quiéreme por favor, te necesito Mira en amor Quiéreme, nunca me olvides Adórame, no falles a mi cariño Quiéreme por favor, te necesito Por dentro y por fuera Espacio Sonora De cuchi a cuchi Con amor Dímidamente te quiero Dímidamente te amo Dímidamente te amo Dímidamente te amo Quiéreme, quiéreme por favor Adórame, ay luchemos por nuestro amor Quiéreme por favor, te necesito Quiéreme, no te apartes de mi lado Adórame, que yo siempre voy a amarte Quiéreme por favor, te necesito Con dulzura y compasión Espacio Sonora Música 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 ¡Gracias!